Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, ey, ey No da, no da Junto por la madrugada Una plumbita cargada Mi gente está bien zafada Mire lo que quiera pero no, no diga nada Junto por la madrugada Una plumbita cargada Mi gente está bien zafada Mire lo que quiera pero no, no diga nada Fíjate que estoy al día Dicen que me busca el policía Tenemos problemas pues mi banda no la fía Hasta la madre de chismes de porquería Pinche bolas de vergas que no más quieren la mía Ando activado, tengo el feeling que quiere la yeca Moviendo mucho repertorio, voy en línea recta Yo no me cago, no me crezco, no me la prestan Yo subo el tono, la detono y si un fundido apesta Ando zumbando por la calle medio loco No me la creo todavía, solo un poco Me río solo si ando alegre, me provoco Yo soy la verga y se me sientan si apago el foco Me junto solo con las mismas amistades Nuevos amigos, toco por acá no caben Traigo con queso, los yetos ya se la saben Que no hay otra parada, no más esta pa' que se clave Rumbo por la madrugada, una plumbita cargada Mi gente está bien zafada, mire lo que quiera pero no, no diga nada Me dio de chavetado, me faltan unos tornillos En mi cabeza también un poco de lío Ya no los tengo y si me llegan solo río Pregúntate por qué, luego ve quién son los míos Puro tigre, yo me cansé de andar con culos Traicioneros, mamones, mulos Ya no me junto con cagadas y eso pasa Por andarte confiado metiéndome en su casa Pero ya ni llorar es bueno Y ellos saben muy bien que eres el bueno Te marcaron y les dije que no No saben venta y a mi veneno Quieren mi receta, la forma en que yo cocino También pendejo, les voy a dar puro tocino No soy el mismo al pendejo que discrimino A chingar su madre, quítese de mi camino Rumbo por la madrugada, una plumbita cargada Mi gente está bien zafada Mire lo que quiera pero no, no diga nada Rumbo por la madrugada, una plumbita cargada Mi gente está bien zafada Mi gente está bien zafada Mire lo que quiera pero no, no diga nada Ey yo yo La ching vacío está en la casa cabrones Oye Tony Puro sonora loco Ey Y Adalio I I Y Y Y Y Y Y Y Y Chau, chau, chau